Hola amigos, belleza y salud nuevamente con ustedes y para ofrecerles el día de hoy acerca de unos consejos para poder elegir un buen colágeno. Se habla mucho acerca de lo importante que puede ser el colágeno en nuestro cuerpo y especialmente para mantener una buena piel así como para la salud de nuestras articulaciones. Ya ha quedado comprobado que el colágeno es beneficioso para luchar contra el envejecimiento de los huesos, tendones, cartílago y piel. Ahora, si en caso usted ha decidido por cuenta propia o por indicación médica tomar suplemento de colágeno, aquí le proporciono algunas recomendaciones para que pueda elegir a la hora de comprar. De acuerdo a infinidades de estudios ha quedado demostrado que el colágeno que proviene de especies marinas es mucho más eficiente que el bovino, porcino o vegetal, porque presenta el aneograma más parecido al humano. Es por ello que este colágeno sería el más recomendable para combatir el envejecimiento de los huesos, tendones, cartílagos y piel. Pero debe considerar a la hora de comprarlo que el colágeno marino hidrolizado va a costarle más que el colágeno bovino o porcino, sin embargo debe tener en cuenta que el efecto de este colágeno marino hidrolizado actuará con mucha más rapidez. Lo siguiente que debe considerar a la hora de comprar un buen colágeno es la presentación, pues lo podrán encontrar en cápsulas, polvo o líquido, pero dependerá de la preferencia que muestre el cliente. Otra recomendación para adquirir el colágeno es que debe de saber cuál es su composición. Esto es fundamental, puesto que debemos saber si el colágeno que vamos a ingerir contiene además ácido hialurónico, vitaminas y minerales, que harán más eficiente en los efectos del colágeno. A la hora de elegir un buen colágeno, éste debería contener una composición de aminoácidos que favorezcan una asimilación rápida. Por ejemplo, en el caso del colágeno marino debe tener una biodisponibilidad alta. Lo que quiere decir es que la mayor parte de colágeno que se ingiere es utilizado por el cuerpo humano, lo que no ocurre con muchos colágenos de menor biodisponibilidad. Lamentablemente, ocurre con muchos colágenos baratos, que al final resultan ser muy caros. La mayoría de los colágenos en polvo y pastillas apenas llegan al 30% de biodisponibilidad. Otras recomendaciones es que puedas elegir un colágeno que tomándolo una vez al día cumpla sus funciones, o un colágeno que debas ingerir varias veces al día para que pueda hacer efecto. Los colágenos de baja biodisponibilidad duran muy poco tiempo en la sangre, por lo que se requiere tomarlo varias veces al día. Los colágenos que existen de origen vegetal, bovino y porcino, e incluso alguno marino, podrían ser difíciles de digerir y provocar pesadas digestiones y gases. Por lo tanto, se sugiere que para tener una buena digestión, elija un colágeno marino líquido compuesto de ácido hialurónico, de calidad y de vitaminas y minerales adecuados. Y por último, el sabor del colágeno usualmente no es muy agradable, sobre todo los que provienen de fuentes animales. Por eso, hay que elegir un buen colágeno para que tenga un sabor agradable, porque entonces favorecerá un uso prolongado del producto y estará más predispuesta a seguir el tratamiento y aprovechar los beneficios que le ofrece el suplemento de colágeno. Espero que esta información les ayude. Denle un like al vídeo si les ha gustado la información y no se olviden de compartirla. Hasta la próxima. ¡Gracias!